Edición de avances de obra del CETRAM San Lázaro conforme al mes de diciembre del 2022. Notamos que se ha avanzado bastante en los cuerpos donde se ubicarán algunos puntos de centros comerciales, además de darle forma a la bahía del paradero norte del transporte público. Este es el nuevo acceso a la terminal de autobuses Poniente, y que también unirá los dos cuerpos del CETRAM. Este es el cuerpo principal, donde se concentrará la mayoría de espacios comerciales, donde notamos un avance en la estructura metálica y se trabaja en el techado, la cual está a punto de finalizar. ¡Gracias! 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 Este es el cuerpo sur del CETRAM, donde se ubicará la explanada sociocultural. Notamos la colocación de columnas metálicas para el único espacio comercial que estará de este lado del CETRAM. ¡Gracias! 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 Gracias.